La directora general de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Rebeca Benarros, ha explicado en el programa de RTVE, Alarma Ceuta, cómo transcurren los protocolos de actuación que vienen desarrollando conjuntamente con otros organismos. Sanidad se pone a disposición de las administraciones para colaborar en todo lo que permita una mayor seguridad ante la crisis sanitaria y durante la desescalada. En materia de fronteras ya hay varios aspectos concretados. Las fronteras españolas se abrirán el 1 de julio, las fronteras interiores y, bueno, Marruecos, todo el mundo sabe que la frontera, el estado de alarma se ha prorrogado hasta el 8 de julio y estamos ahí estando en contacto directo con el Ministerio, con el Departamento también de Sanidad Exterior, en especial en el tema de fronteras. En materia de transporte ha señalado que el lunes podrán haber vuelos en helicóptero siempre que lo autorice la propia ciudad. En cuanto al transporte marítimo se colabora junto a la autoridad portuaria y las navieras en la consolidación de un protocolo de actuación en este ámbito y se pretende que los barcos vayan aumentando las rotaciones. Otro de los protocolos de actuación que requiere de una especial colaboración entre entidades es el de playas. Y nos han llamado también personal de Angevicesa que van a hacer un poco lo del aforo, que se va a hacer control de temperatura. Bueno, estamos todos trabajando en el mismo tema. Esto no es un trabajo solamente nuestro, también estamos, repito, estamos en colaboración tanto con Angevicesa y con Medio Ambiente, que son los competentes en el tema de playa, para que todo se haga con el menor riesgo posible. En educación y ante la actividad más cercana, la EBAU han establecido los requisitos para asegurar la prevención sanitaria, poniéndose a disposición del Ministerio en este campo.